Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, El problema de ser demasiado bueno. Comencemos. En la primera parte, el autor se enfoca en cómo las personas que son extremadamente buenas pueden terminar siendo utilizadas por otros. Explica que la verdadera bondad implica hacer el bien sin buscar la aprobación o complacencia de los demás. Además, el autor reflexiona sobre su propia experiencia como niño bueno y cómo eso le llevó a sufrir. A través de su práctica clínica, observó patrones comunes en pacientes que eran demasiado buenos, lo que le permitió identificar la estructura psicológica de lo que él denomina buenismo y cómo esto puede llevar a un sufrimiento innecesario. En la segunda parte, el autor profundiza en las consecuencias de la mala bondad. Esta se caracteriza por una serie de comportamientos basados en la obediencia y el deseo de portarse bien, motivados por el temor a la desaprobación de los demás. El autor proporciona un análisis detallado de cómo esta mala bondad se origina y las repercusiones que tiene en la vida de las personas. El autor describe cuatro pilares fundamentales que sostienen la mala bondad. El principio de obediencia, cumplir con todas las demandas que los demás esperan de ti, sin posibilidad de desobedecer. El mandato de portarse bien, actuar siempre con la intención de ser percibido como una buena persona, incluso si eso significa no ser uno mismo. La identidad moral, una personalidad atrapada en la imposibilidad de ser lo que es, sino en lo que debe ser, el temor al rechazo, la angustia de no cumplir con las expectativas ajenas y la preocupación constante por ser rechazado si no se actúa de acuerdo con la norma de bondad. El autor argumenta que estas características pueden llevar a una vida de sufrimiento y limitaciones, y ofrece caminos para comenzar a cambiar y liberarse de la trampa de la mala bondad. En la tercera parte, el autor se centra en las estrategias para superar la mala bondad. El autor ofrece consejos prácticos y ejercicios para ayudar a las personas a establecer límites saludables y a desarrollar una bondad equilibrada que no comprometa su bienestar personal. El autor enfatiza la importancia de reconocer y aceptar las propias necesidades y deseos, así como la capacidad de decir no cuando sea necesario. También discute cómo cultivar la autoestima y el respeto propio puede llevar a una bondad. La bondad más auténtica y menos dependiente de la aprobación externa. El libro concluye con un llamado a la acción para que los lectores reflexionen sobre su propia relación con la bondad y consideren hacer los cambios necesarios para vivir una vida más plena y satisfactoria. En la cuarta parte, el autor se enfoca en cómo las personas pueden liberarse de la mala bondad y encontrar un equilibrio entre ser buenos y respetar sus propios límites y necesidades. El autor propone un camino de autoconocimiento y crecimiento personal, donde se aprende a diferenciar entre la bondad genuina y la bondad que busca aprobación o evita el conflicto. El autor sugiere que para superar la mala bondad, es necesario reconocer los patrones de comportamiento que llevan a la bondad excesiva. Entender las motivaciones detrás de estos comportamientos y cómo afectan negativamente la vida personal. Aprender a establecer límites saludables y a decir no cuando sea necesario. Desarrollar una autoestima sólida que permita actuar con bondad sin depender de la validación externa. El libro cierra con una invitación a reflexionar sobre la propia conducta y a tomar medidas conscientes para practicar una bondad que sea auténtica y beneficiosa tanto para uno mismo como para los demás. En la quinta parte del libro, el autor se enfoca en las soluciones y estrategias para superar la tendencia a la mala bondad. El autor propone un enfoque práctico para que las personas aprendan a valorarse a sí mismas y a establecer límites saludables en sus relaciones con los demás. El autor destaca la importancia de la autoaceptación y la autenticidad, y cómo estas cualidades pueden ayudar a las personas a vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. También aborda la necesidad de cambiar la mentalidad de complacer a los demás a costa de uno mismo, y cómo cultivar una bondad que sea genuina y no una mera respuesta a las expectativas externas. El libro concluye con un mensaje de empoderamiento. Animando a los lectores a tomar control de su vida y a practicar una bondad que provenga de un lugar de fuerza y no de debilidad o miedo al rechazo. En la sexta y última parte del libro, el autor se centra en la integración de los conceptos previamente discutidos y cómo aplicarlos en la vida cotidiana para lograr un cambio positivo. El autor resalta la importancia de la autoconciencia y la autenticidad, y proporciona herramientas prácticas para que los lectores puedan evaluar y ajustar su comportamiento. El autor anima a los lectores a reflexionar sobre sus propias experiencias y reconocer dónde la mala bondad ha afectado sus vidas. Desarrollar una comprensión más profunda de sus motivaciones y cómo éstas influyen en sus acciones. Implementar cambios conscientes en su comportamiento para fomentar relaciones más saludables y satisfactorias. El libro concluye con un mensaje de esperanza y empoderamiento, alentando a los lectores a abrazar una bondad que sea verdadera y beneficiosa para ellos y para quienes los rodean. En conclusión. Este libro nos enseña sobre las complicaciones psicológicas de ser excesivamente bondadoso y cómo esto puede llevar a que las personas sean utilizadas por otros. El autor destaca la diferencia entre actuar con una bondad verdadera y actuar sólo para quedar bien, lo cual no es genuinamente bondadoso ya que empieza por no hacerse bien a uno mismo. Invita a reflexionar sobre la propia conducta y a practicar una bondad que sea auténtica y beneficiosa tanto para uno mismo como para los demás, liberándose de la necesidad de complacer constantemente a otros a costa de uno mismo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi link tri que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.